Bueno, Fernando Latorre, Míster de León Alicante. Bueno, primer partido, primera victoria. ¿Qué balance hace del partido? Bueno, contento, contento por el trabajo que hemos realizado. Creo que hemos dominado el partido. El inicio ha sido el que todos queríamos. Hemos abierto brecha y a partir de ahí hemos sabido gestionarla. Es complicado jugar con esa ventaja fuera de casa. Al final, Gonzalote siempre estaba intentando, cambiando defiendas, apretar por todos los medios. Y yo creo que hemos sabido tener pausa. En ciertos momentos, lógicamente, a veces hemos tenido ahí algún despiste. Pero bueno, en líneas generales, creo que hemos controlado el partido y contento por la victoria. ¿Clave esa intensidad por la que ha salido su equipo en los primeros minutos? Porque yo creo que el parcial fue el 1-7 en los primeros 6-7 minutos. Sí, yo creo que eso ha sido una de las claves del partido de hoy. Ese arreón que hemos tenido al inicio, yo creo que a partir de ahí, lo habíamos hablado, queríamos eso. Nunca a veces sale, a veces no. Teníamos la referencia del partido de aquí de pretemporada. Ya hasta el minuto prácticamente 45 estuvimos en partido, empate. Y bueno, queríamos intentar, por todos los medios, si se podía dar esa circunstancia de romper el partido y al menos. Hoy lo hemos conseguido y a partir de ahí había que ir gestionando esos goles para que no dejarme permitir que el lanzador se volviera a meter en partido. Yo creo que lo hemos conseguido. Bueno, a pesar de esa diferencia, el rival no ha bajado nunca los brazos. Se ha colocado a 5 en la segunda parte. No sé si en algún momento vio peligrar esa ventaja que habían adquirido. Bueno, lógicamente te entra cierto nerviosismo. Cuando vas ganando de 7, de 8, de 9 y se colocan a 5, pues siempre tienes esa duda de, bueno, hasta dónde va a llegar esa racha, ¿no? Pero bueno, sin ponernos yo creo que excesivamente nerviosos. Hemos sabido gestionarlo. Han salido jugadores de calidad y han sabido gestionar esa situación perfectamente. Entonces, muy contento por eso. Bueno, comenzar la temporada con una victoria en esta categoría tan igualada, pues sirve para coger moral y para afrontar la semana de otra manera de cara al segundo partido. En el primer partido siempre hay cierta incertidumbre porque todavía no vamos a formar muy bien los equipos. Y bueno, para fuera de casa es importantísima la primera parada. Tener mucha confianza y moral para... Ahora tenemos dos partidos en casa que esperemos estar al mismo nivel y, bueno, poco a poco ponernos en la parada que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué esperas en el castigo Díaz? Bueno, es lo que hay, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en estar a este nivel. No siempre lo vamos a conseguir. Pero bueno, hoy creo que sí. Y Lanzarote yo creo que tiene que hacer lo que ha hecho hoy, ¿no? Pelear con todas sus armas. Yo creo que no ha bajado los brazos nunca. Eso es importantísimo. Y más en casa, seguramente con esa intensidad y con esa ganad que harán muchos equipos. Yo creo que sí, estoy viendo. Eso es interesante. Yo creo que sí, la atención se ha dejado. Y así va. Y así va. Y así va. Eso es importante. Y así va. ¡Gracias!